Bueno, la lista 512 que participa dentro de Cambiemos para las próximas elecciones del 14 y que le pedimos a los paranenses que nos acompañen, tiene la propuesta en salud de generar una carrera profesional que hoy la municipalidad no tiene, que abarque a todas las personas que están dentro de los centros de salud. Allí hay enfermeros, allí hay profesionales, así que ya requiere la conformación de una carrera específica para el área profesional. Los centros de salud no están contemplados en ninguna carta orgánica, así que la Secretaría de Salud tendrá que desarrollar una carta orgánica, una orgánica municipal específica porque es una tarea específica, la de salud, la del cuidado de la gente, la de la atención, la de la atención primaria, generar también personas que salgan al barrio como agentes sanitarios para llevar salud preventiva, no esa salud que cuesta más en el Estado, esa salud que prevé, que se anticipa de los problemas. Los centros de salud municipales estamos en uno muy emblemático porque está hecho con el presupuesto participativo, entonces para nosotros son cosas muy emblemáticas e importantes. La salud de la población nos interesa y el Estado tiene que tener una política destinada a eso. ¿Con quién vino acompañado Curvale? Bueno, con la compañera de fórmula, Paula Armándola. Bueno, recordar y poner en valor que la salud es un derecho universal y cuidar estas franjas etarias de que son los niños y los adultos mayores, realmente es súper importante para cualquier población que se planifica hacia el futuro y lo que queremos es reforzar realmente que estas franjas etarias puedan tener acceso a derechos básicos como es el de la salud y a poder cubrir esas necesidades básicas que en realidad a ellos les cuesta un traslado, ir hasta el centro y saturar los hospitales y los lugares más grandes y qué niño no se cae, se corta, tiene algún problema o qué adulto mayor por ahí en invierno no necesita hacerse ver su sistema respiratorio. Entonces pensamos que estos centros de salud, además de cuidar la población del barrio en donde están, también van a descongestionar los lugares que nuclean, que hoy tienen la capacidad real de poder atender a todas esas personas. Llenarlos de lo que son los recursos para poder dar estos servicios es básico, como así también de pediatras y personas especializadas en adultos mayores.